Yo no leo. Mi deseo, mi deseo, mi deseo. Yo no leo. No me digas ignorante. Yo no leo. Porque igual tengo desplante. Yo no leo. Mi cerebro es diferente. Yo no leo. No me digas de aprender. Cosas que no me interesaban. Veinte horas, mil meses. Encerrado en una sala. Frente a mí un extraño ser. Palabra tan posicionada. Era similar a un pez. Porque lo que hacía era nada. Era nada. Era nada. Era nada. Era nada. Tantas cosas que vender. Tanto tiempo malgastado. La vida no pude ver. Se tomaba de las manos. Sin poderlo destruí. Y mis libros vi quemarse. Ahora soy libre al fin. No me digas ignorante. 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 Solo miro. El paisaje que rodea la soledad humana. En los tiempos de la muerte. Solo queda una escapada. Liberarse de la mugre. Escondida tras las letras. La batalla no es culpable. De la academia detestable. Así robaron las tierras de mi América sin nombre. Obligando los interesados de la letra encangrentada. Por eso que no leo. 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 Yo 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 no leo. ¡Gracias!